Te miramos y nos preguntamos, ¿cómo aprendes a dormir? ¿Qué soñas? ¿Y por qué siempre te acostás atravesado en la cama? ¿Qué es lo mejor para aliviar tus cólicos? ¿Cómo aprendes a tomar de un vaso solo? Y cuando el tenedor se convierte en un avión, vos te preguntás por qué la espinaca siempre sale volando. Los chupetes calman solo a los más chiquitos. O a los grandes también. ¿Es correcto darte mamadera? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace feliz? ¿Sabés realmente lo maravilloso que sos? Para encontrar las respuestas, observamos muy de cerca. Estamos justo ahí, escuchando. Porque podemos darte lo mejor. Cuando realmente entendemos la vida, la aventura de vivir. Porque de eso se trata todo. Nook. Entendiendo la vida.